Oye, aquí está Charlie Tejanos Alza la mano, nada más Me acelera, me acelera Me acelera, me acelera Me acelera, me acelera Me acelera, me acelera Un día a la noche me fui a la playa Estaba tranquilo y de resaca No había fiesta, no había marcha Toda la gente estaba en la cama Por mi derecha va una mulata Muy bien vestida y bien arreglada Anda de prisa y se contonea Y eso a mí Me acelera, me acelera Me acelera, me acelera Aligiero el paso y sigo su ritmo Y mi resaca hizo Quiero, quiero, quiero bailar Quiero, quiero, quiero posar 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 Alza la mano si tú quieres vacilar Alza la mano si tú quieres disfrutar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, nada más Alza la mano si tú quieres vacilar Alza la mano si tú quieres disfrutar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, nada más Quiero verte bailar Yo 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 quiero verte bailar Seguí a esas chicas que eran mulatas Me parecían que idas de marcha Al fondo lejos luces y cuelgas Chicas morenas de largas piernas Rapidamente yo me introduzco Puedo mi cuerpo y las deduzco Acorda de ellas yo les gustaba Y eso a mí me asustaba Me asustaba Me asustaba Me asustaba Y yo me dije que suerte tienes Es una fiesta con mil mujeres Quiero, quiero, quiero bailar Quiero, quiero, quiero votar Quiero, quiero, quiero bailar Quiero, quiero, quiero votar Quiero, quiero, quiero bailar Quiero, 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 quiero votar Quiero, quiero, quiero bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Oye nena, suavecito Oye nena, suavecito Alza la mano si tú quieres vacilar Alza la mano si tú quieres disfrutar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, me acelera, me acelera, me acelera, me acelera, me acelera, me acelera Quiero verte bailar, yo quiero verte bailar Alza la mano si tú quieres vacilar, alza la mano si tú quieres disfrutar Alza la mano, nada más Alza la mano, nada más